Parece tan normal, lo que le voy a leer ahora, amigos, que asusta no, asusta muchísimo. Dice, el acuerdo entre el Partido Socialista Catalán y la Esquerra Republicana de Cataluña persigue, atención, el reconocimiento de Cataluña como nación y la plena soberanía fiscal. Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues angustiado y asustado de lo que ha perpetrado Sánchez. La última. Bueno, es que lo que está haciendo Sánchez después del golpe de Estado que supuso la amnistía, después de eso, que ha destrozado el Estado de Derecho, ahora directamente le está dando la independencia indiferido a los golpistas, ¿no? No, no, por supuesto, pero no solo a nivel fiscal, porque el nivel fiscal, que es lo que más se está hablando y posiblemente sea lo que se consiga al final menos, porque al final tienes que pactar la LOFCA, tienes que contentar a socios como Compromís de Valencia o a la Chunta de Aragón. O sea, al final yo creo que el tema fiscal va a ir más para largo de lo que parece, de lo que se está vendiendo. Pero lo que sí se está consagrando en lo que usted dice en cuanto a esta especie de soberanía plena es sobre todo en el tema de la lengua. Es que no olvidemos que se ha apoyado crear una consejería de la lengua para aumentar la presión sobre el español, no solamente en la educación, sino en todos los ámbitos de la administración, sobre todo en la justicia. Y eso sí que es peligroso. No olvidemos también que se va a avanzar en el tema del reconocimiento de las elecciones catalanas. O sea, todo este tipo de cosas simbólicas que parecen, es un poco importante, lo importante es la pasta, es el concierto. No, señores, lo que les importa a estos tíos precisamente es echar todo lo que va a la España de Cataluña. Guardia Civil, Policía Nacional, Administración de Justicia. Y esto es lo que va a consagrar este pacto. Va a consagrar lo que ya estaba haciendo y se va a dar y va a ser presidente de la Generalitat precisamente para esto, para garantizar que el Estado desaparece de Cataluña.